¡Suscríbete al canal! Luego regresa a la posición inicial estirando los brazos. Al hacer este ejercicio, intenta mantener el abdomen contraído y la espalda recta. Lo puedes realizar tres veces por semana y hacer tres series de 15 repeticiones. Es importante que entre serie y serie hagas un descanso de 10 segundos. Puedes ir aumentando las repeticiones hasta llegar a tres series de 20. ¡Suscríbete al canal!